Hola chicos, tanto tiempo. Hola profe, tanto tiempo que no la veía. Tanto tiempo que no nos vemos. Hola Antonia. Bien. Tenemos. Hola Fernanda, hola Renato. Renato, ¿me debes algo? Acuérdate. Ya, pues, ponte al día Renato. ¿Cómo está tu mamá? Bien, tiene mucho trabajo en el hospital, ¿no? Sí, pues. Eso yo lo entiendo, pero ha tenido harto tiempo tú para ponerte al día. Así que preocúpate. Eh, ¿ya Renato? Ya. Chicos, tenemos tecnología. Ya. El tío va a compartir la guía que vamos a ver. Y el objetivo es la continuación de la clase pasada. ¿Ya chicos? El título de la clase dice modificación de un objeto tecnológico que ustedes tenían una tarea. Tarea, pero una tarea para la casa, digamos. No había que enviarla. ¿Ya? Ahora sí que vamos a enviar tareas. El objetivo de la clase es mismo de la clase anterior, porque es el que estamos trabajando. ¿Ya chicos? Les voy a pedir a los alumnos de este curso que estén atentos a la clase. Nada de conversar con amigos, primos, hermanos, ni estar pendientes de otra cosa, chicos. Porque después no entienden lo que hay que hacer. Así que por favor, atentos. El objetivo dice identificar necesidades personales y grupales del entorno cercano. ¿Cierto? ¿Qué necesidades tenemos a nuestro alrededor? Que impliquen soluciones. Sí, tío, gracias. Que impliquen soluciones de reparación o modificación o transformación. ¿Cierto? Y reflexionar o comentar acerca de los posibles aportes que puedan lograr si nosotros aplicamos uno de estos conceptos. ¿Cierto? Dijimos la otra vez, o estuvimos estudiando, que era una reparación, ¿cierto? Una modificación o una transformación. ¿Se acuerdan? Ya. Dice, ¿la transformación es igual a la modificación, chicos? ¿Es lo mismo? ¿O tiene algunas características distintas? Tiene características distintas entre la modificación y transformación. ¿Ya? Porque la modificación es como añadir o quitarle algo con el fin de arreglarlo o añadirle algo nuevo. En cambio, la transformación es, por ejemplo, usar un material y luego convertirlo en un objeto nuevo. Oye, muy bien, Jaime, te pasaste. Muy bien tu análisis. Muy bien. Sí, porque también estoy pensando en transformar una botella para hacer un goteador automático para plantas. Bien, porque tenemos una tarea. Así es que... De hecho, es con materiales reciclados, así que... Con mayor razón. Muy bien. Muy bien, Jaime. Ahora... Mira, ahora te vas a quedar calladito, en silencio, para ver qué opinan tus otros compañeros. ¿Ya? Ya. ¿Algún aporte? ¿Quién más puede opinar acerca de estos conceptos? Reparar, modificar o transformar. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo? No. ¿Qué me dicen? Tomás, dime. Que no es lo mismo. Ya. Dame alguna diferencia entre dos conceptos. Elígelos tú. Reparar y modificar. ¿Ya? Ya, reparar. Es, por ejemplo, algo que se rompió o está defectuoso y uno lo quiere arreglar para que siga teniendo el funcionamiento de antes. Ya. En cambio, modificar es un objeto... O sea, tú dirías... Disculpa, Tomás. Tú dirías que reparar es como arreglar. ¿Sí? Ajá. Ya. Bien. ¿Y? Y modificar es añadirle algo a un objeto que ya tiene una función para añadirle otra función o simplemente para decorarlo. Muy bien. ¿Y la transformación? Es cambiar un objeto completamente. Muy bien. Hoy, hoy día están, pero Tomás y Jaime un 7. Pero perfecto. Muy bien. Ya. Dice, para este proceso se hace un estudio, ¿cierto? Todo lo que nosotros tengamos que hacer, todo, si vamos a arreglar, ¿cierto? Reparar o vamos a modificar o transformar, tenemos que ordenar las ideas. No podemos llegar y decir, por ejemplo, ah, yo a perder, no sé, ¿qué puede ser? Deje lápiz, ¿verdad? ¿Verdad? O, ¿qué podría ser? A ver, denme un ejemplo. ¿Qué se podría hacer a perder? Que la mamá ya no puede ocupar. Supongamos que, ¿qué podría ser? Eh, quizás un collar roto. ¿Perdón? Un collar roto. Un collar. ¿Ya? Sí. Bien, Jaime. Claro, entonces la mamá, como se rompió, quizás se cortó como la cuerdita, el hilo que lleva adentro, a lo mejor la mamá pensará, lo voy a arreglar, a reparar, pero voy. ¿Qué tendría que hacer ella ahí, Jaime, para poder repararlo? Sí, tendría que reemplazar. ¿Dónde va el collar? Se corta. ¿Qué hará ella? ¿Ah? Sí, tú me dices que se rompió, ¿cierto? Se cortó. Sí. Y ella lo quiere reparar. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Eh, lo tendría, se puede decir que mejorar, o también se puede decir que reemplazar. Ya, pero estamos viendo en que lo pueda reparar, ¿cierto? Ese es el tema. Ahora, si se cortó, ¿cierto? El hilo, el cosito, la cuerda donde estaba, perdón, su collar. Y si ella le quiere reparar y volver a tener el collar que tenía, ¿qué tendría que hacer? Hacer un unir. Volver a amarrarlo. Volver a unirlo. Pero si lo va a reparar, eso no es reparar, Jaime. ¿Qué tendría que hacer? Depende de qué collar. Profe podría comprar otro hilo y reemplazar. Exactamente. Reemplazar, ¿cierto? La cuerda y lo que tendría. Comprar la pieza faltante. Algo mejor. Profe, si un collar de plata, ¿qué hilo le pondría? Eso ya una persona lo puede reparar, técnicamente. Claro. ¿Cierto? Como reemplazar un poco los materiales. Que sean más firmes, ¿cierto? Pero para eso la mamá tiene que pensar, ¿qué tipo de hilo de cuerda voy a comprar? ¿A dónde lo voy a comprar? ¿Cierto? Todo eso es una planificación. Ella tiene que ver qué es lo mejor. Y si a lo mejor, supongamos, Jaime, que ese collar tiene recuerdos, se lo regaló el papá, o tu papá, o la mamá, el abuelo, alguien, mi hijo, ahí ya tendría otro valor, pues tendría un valor sentimental, ¿cierto? Y el valor sentimental de los objetos es muy grande, ¿verdad? A veces no se le da como la importancia, pero es algo que... Imagínense si regalan algo y esa persona muere. Con mayor razón lo va a guardar, lo va a cuidar, ¿verdad? Ya, chico. Dice que se lo regaló un ser muy querido. Claro, claro. Una persona que significaba para ella, ¿verdad? Ya, chicos, veamos lo que viene a continuación ahora. Estábamos hablando de que para hacer cualquier... algún proceso de reparación, modificación, etcétera, tenemos que hacer un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto consiste en ver... Por ejemplo, en el caso del collar que puso Jaime, quizás la mamá dirá, ya voy a cambiar la cuerda, ¿cierto? La voy a cambiar. Entonces ahí tiene que ver dónde lo va a comprar, si es lo mejor, ver los precios, etcétera. Ver los pasos. Y hacer como una investigación o un estudio, ¿cierto? Para ver si es posible también arreglarlo, ¿verdad? Repararlo. A eso llamamos proyecto. Cuando uno hace un estudio y vemos si es factible, si se puede, reparar. Porque a veces nosotros vamos a querer... Fíjense ustedes, chicos, que ese tipo de joyas lo hacen personas expertas, ¿cierto? Con maquinaria, con unos lentes gigantes, ¿cierto? Entonces, a lo mejor la mamá le va a ser muy difícil. Pero ella tiene que buscar otra solución. ¿Ya? A eso, chicos, llamamos un proyecto. Que será el resultado, o a lo mejor, del producto nuevo, o reparado, o mejorado, en este caso. ¿Cierto? Ya. Para eso, planifica, ¿verdad? Todos los pasos. Ustedes se acuerdan cuando enviaron el informe del trabajo que hicieron en su primer semestre. Hicieron un informe, ¿se acuerda? En que ustedes ahí me detallaban lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, la opinión, si les había agradado el trabajo, etc. En la planificación va un poco de eso. ¿Ya? Veamos ahora el concepto. De planificación que viene a continuación. ¿Nos podemos reactivar, por favor? ¿No lo están viendo? Lo que viene a continuación, la planificación. Ahí. Eso, gracias. Aquí viene más explicado el tema del proyecto, ¿cierto? Dice que es un conjunto de pasos y de elementos que le permiten al hombre crear un nuevo objeto o repararlo. ¿Cierto? En el ejemplo que dio Jaime, que es un collar de la mamá. ¿Ya? Veamos ahora lo que viene a continuación. Fíjense acá, chicos. La explicación que ya la vimos en la clase anterior. Si queremos reparar un objeto, tenemos que saber qué queremos reparar, qué queremos hacer. Si al repararlo va a quedar igual, tenemos que pensar en eso. ¿Cierto? Si al repararlo va a quedar igual, va a tener la misma función, no va a haber problema. ¿Cierto? Y como yo les decía, tenemos que hacer un proyecto, luego la planificación. Al hacer un proyecto, colocamos el nombre del objeto, qué problema tiene ese objeto, y cuáles son las opciones que va a tomar. Si reparar, modificar o transformar. Y determinar qué proceso vamos a hacer. ¿Verdad? Ahora, contestar a la pregunta, siempre. Reparo el objeto, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a reparar? A lo mejor lo quiero modificar. ¿Cómo lo voy a modificar? Y si a lo mejor lo transformo, ¿en qué lo voy a transformar? ¿Cuál va a ser el nuevo objeto? Y si va a funcionar, ¿cierto? También. De todas las posibilidades. ¿Verdad, chicos? Vamos a ver unos ejemplos de transformaciones. Este ejemplo ya lo habíamos visto, ¿de acuerdan? En que... Las botellas de regalo. Claro, buscamos unas botellas, puede decir que el papá o la mamá los tenía olvidados. Los lavamos bien, sacamos todas las impurezas, ¿cierto? Podemos pintarlas. Podemos aplicar algún cáñamo, podemos aplicar tipos de tela, podemos aplicar a lo mejor algún tipo de papel, adorno, ¿cierto? Eso sería una transformación. ¿Por qué? Porque sería un objeto decorativo, ¿cierto? Ya. Vamos a ver ahora... Sí, más que nada. Y podría ser un regalo, ¿cierto? Aquí tenemos la transformación o la reutilización de las botellas, que en este caso lo que más se usa en modificación son las botellas, porque además están a la mano. Después les voy a mandar un ejemplo de lo que yo quiero hacer, que me había ocurrido como siempre se nos seca la planta porque uno no tiene tiempo de regarlas. Ahí les voy a mandar. Jaime, déjalo cuando lo pidas, déjamelo ahí guardadito, dame la sorpresa, ¿ya? Porque lo van a hacer después. Ahora estamos viendo la parte teórica solamente, ¿ya? Fíjense ahí los pasos de la botella, ¿cierto? Recortamos, la dejamos impecable, limpia de impureza, limpia, cita. Fíjense que llega a brillar. Y la mamá decora eso, luego le da un uso, ¿cierto? ¿Y por qué la decoró? Para que se viera más bonita la parte estética, ¿cierto? La parte atractiva. Y cómo se ve, ¿verdad? Eso sería en relación a las botellas, chicos, los dos primeros ejemplos. Veamos ahora lo que viene. Ahí viene otro ejemplo. Es que está más decorada, ¿se fijan? Ahí hay más dedicación. Es más que nada artístico eso de información, ¿cierto? Veamos ahora. Vimos las cajas de cartón. En las cajas podemos hacer juegos, inventar juegos, ¿cierto? Pero fíjense acá. ¿Qué teníamos por ahí en algún lugar? Nadie las usaba. Esas tapas. Y con las tapas se transformó algo, ¿cierto? Se dio origen a un nuevo objeto. Miren qué bonito. Solo con tapas. Claro que estos chicos requieren un trabajo que quizás tendría que hacer un adulto. Y ahí se ve que pegaron, conseguir una cajita que pueden soldar también. Ya, entonces, eso no lo pueden hacer. A no ser que tenga un adulto que tenga dejadito. Pero fíjense que es una cajita. Solo con tapas. ¿Se fijaron? El profesor no se le escucha a nadie. Al mío se le quedó el micrófono abierto. Se escucha a todos los colegios. Ahora sí la podemos escuchar. Ya. Les decía yo que ahí se transformó algo, ¿cierto? Y aplicamos material súper, súper, súper desechable. ¿Cierto? Lo reciclamos. Las tapitas metálicas. Claro, Camilo. Las tapas andan en todas partes. Nadie las toma en cuenta, pobrecita. Pero hay alguien con mucha imaginación. Fíjense lo que hizo una flor. Miren qué linda quedó. Y se preocupó. Fíjense de que tuviera hojitas verdes. ¿Se fijan? Es como una rosa que está emergiendo. Las tapas de Sprite. Claro. Muy bonito. No, pero esas son tapas rojas. Fíjate. Las tapas rojas son de Coca-Cola y las verdes creo que son de 7-Up. De 7-Up o de Sprite también. ¿Cierto? Sí, no estoy segura. Claro. Ya. Veamos lo que viene ahora. Fíjense que acá. Eso lo han hecho varias personas. Fíjate. Porque esa cajita. Ay, eso es bonito lo de los ampolletas. No, y la caja que está arriba, chicos. Fíjense que es una caja que es muy útil. ¿Saben por qué? Porque no se rompe. Serve para guardar. Sí, claro. Si se cae, no se va a romper. ¿Verdad? A no ser que tenga mucho peso y al caer se quiebra. Pero no es el caso porque eso es como algo para guardar hilos que tiene la mamá. Y esos chicos, ¿saben qué? Ahí pintaron la caja, se fijaron. Y a lo mejor sirve para un regalo para la mamá. Para la abuela también. También se puede pintar con spray. Un spray dorado queda muy lindo. Darle a lo mejor otra utilidad. Fíjense abajo en las ampolletas. Las ampolletas ya tuvieron su vida útil, ¿cierto? Ya no funcionan. Pero fíjense la creatividad de la persona que hizo esas ampolletas. Las transformó en como un tipo florero, ¿cierto? ¿Se fijan? Mirá que queda bonito. ¿Qué le hubieran agregado a ustedes? Un florero pequeño para una mesa de escritorio. Claro. O para el velador, quizás, ¿cierto? A ver. ¿Qué le hubieran agregado a esas ampolletas? Yo creo que pintar la parte de abajo como un adorno. ¿Ya? ¿Alguien más le habría hecho otra cosa? Camilo, Antonia, Tomás. Todos los alumnos que están en la clase pero que no participan. No sé, al menos yo lo hubiese decorado un poquito la ampolleta. Tío, pero estamos viendo la ampolleta. Ahí, ahí, ahí. Gracias, tío. Fíjense, ¿qué le hubieran hecho ustedes? Yo decorar. Ya. ¿Alguien más? Porque ahí esas ampolletas las pintaron. Están pintadas. ¿Saben cómo las pintaron? Por dentro. Echaron esmalte, movieron la ampolleta, la dejaron cinco minutos y luego vaciaron. Y quedan pintadas pero al interior, no por fuera. Entonces, como están con pintura por dentro, ¿qué podríamos haber hecho nosotros a ustedes o a alguien? Mucho, profe, que me pidieron que bajara algo. No, la puedo escuchar un poco. ¿Qué podrían haber hecho ustedes, chicos? Camilo, Antonia. ¿En qué parte? En la parte de afuera de la ampolleta. Quizás... Yo le hubiese puesto una decoración. Yo le hubiese puesto una decoración. Claro, ¿no es cierto? ¿Qué habrías hecho tú, Camilo? Le hubiese puesto una decoración, unos botones, o no sé, algo así por el estilo. Otro tipo de material, ¿cierto? Sí. Claro, pero recuerden que el vidrio, el material de la ampolleta es muy, muy delgadito, muy frágil. Entonces, ahí también tenemos que ver qué tipo de material que sea muy liviano. Entonces, ahí es conveniente pintar, ¿cierto? Pintar con témpera, como eso ya no funciona con electricidad, ¿cierto? Pintar a lo mejor témpera con cola fría para que se fije más, no se caiga. De colores, no sé, ahí la creatividad de cada uno. Dime, Tomás. Eso iba a decir que tendría que ver con qué pintarlo, porque con la témpera, al momento, ese cristal no pega muy bien la pintura. Se ve como, se ve diferente. Claro, lo que pasa es que para eso... Pero con pintura acrílica. También, pero algo más simple que tengamos en la casa, mezclarla con cola fría. También, mira, la Antonia que es creativa, dice que hubiera puesto papel y la había transformado en lámpara. Sí, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Fíjense aquí abajo. Son cuadros decorativos, pero, ¿qué tienen esos cuadros? Plantas. De hecho, hay de esos en el mall. ¿Qué planta? A ver, se puede ver que... Hay... ¿Cómo se llamaba esto? No recuerdo cómo se llamaba. ¿Quién se acuerda? Creo que es una amapola. No, Bueno. Son esas plantas chiquititas. Ah, la... Son cactus. Son diferentes tipos de cactus. ¿Cierto? Pero ahí... Porque tenían un nombre en esas plantas chiquititas. Los cactus. Son cactus grandes, chicos, claro, cada cactus tiene un nombre especial. Pero yo no le pondría plantas, pondría así como niveles de tierra, arena y cosas así. Claro, claro, es que eso es la creatividad, ¿cierto? Fíjense que ahí la parte de abajo como que lo selló, ¿verdad? Y puso tierra o puso estas pierditas blancas a lo mejor para que se mantuvieran. Bueno, ahí uno puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Que no se nota. Ya, veamos los otros. Fíjense cómo se transformó, ¿ah? Estas son todas transformaciones. Veamos ahora la transformación con lata. Esas latas que nadie las usa, que las tira por ahí gente que ni siquiera las recicla, las botan. ¿Se fijan? Ahí lo que hicieron ellos fue sacar todo lo que tenía pegado, la etiqueta, lavarla muy bien, le sacaron las impurezas, la dejaron tal cual. Pero, ¿cuál es el tema ahí? La decoración, ¿cierto? Tiene flores, tiene esos tipos cáñamos para hacer como una cinta. Aquí abajo tenemos otras ampolletas. Venimos otro uso, miren. ¿Qué son? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Son como floreros colgantes, ¿cierto? Sí. Son de son como esas macetas que cuelgan que son medias rojizas. Solo que le quitaron el color o así venían las ampolletas y le colgaron así les da un efecto muy bonito y sirve como para decorar un árbol. Por ejemplo, colgarlo en un árbol con flores para que quede bonito. se ve muy bonito ¿cierto? Ahora, si se fijan, estas ampolletas tienen que ser grandes porque el agua, ustedes saben que tiene un peso, ¿verdad? Pesa el agua. Tiene una capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que ser muy poquita agua porque si lo van a colgar con el peso del agua se puede caer. todo eso tiene que ser muy seguro. ¿Ya? Sí, porque si se cae se puede quebrar la ampolleta y quedar la parra. Muy frágil. Veamos lo que viene ahora. Ya. Estos cajones son lo más simple que hay. Sí. Pero, ¿cuál es el tema para que queden tan bonito? Primero, ¿qué tipo de cajones son? Son unos cajones de madera de tabla blanca más o menos. ¿A dónde han visto esos cajones o cajitas? A ver los demás, chicos. Me recuerdan a los de donde ponen abejas para sacar miel. Claro, los panales, ¿cierto? pero es otra cosa. Chicos, ¿quién ha visto estos cajones? En algún lugar están. Lo que pasa es que están al revés. En estas cajitas viene fruta, viene verdura. En la feria lo vemos. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, lavaron, sacaron impureza, lo dieron vuelta y lo adaptaron para como maceta, ¿se fijan? Sí, y en la parte de abajo en donde se ven las líneas negras, eso es tierra para las plantas. Claro, ahí ellos pusieron, hicieron un tratamiento, eso fue una transformación completa, ¿se fijan? Completa. Ya chicos, veamos ahora lo que viene a continuación, fíjense acá, dice los objetos se pueden transformar o modificar de acuerdo a las necesidades de las personas, ¿cierto? Nosotros vamos a ver qué hacemos. ¿Cuál es la actividad para el próximo viernes? Escribe el título en el cuaderno, la fecha y el objetivo, ¿cierto? Eso lo hacemos siempre porque así aseguramos que ustedes estuvieron en la clase, ¿verdad? Participaron. Dos, ojo aquí, atención, elige uno de los objetos, acuérdense que ustedes tenían una tarea, a ver, ¿quién se acuerda cuál era la tarea? Pensar y creo que era dibujar un objeto tecnológico. No, ustedes tenían que hacer un estudio en su casa, una investigación, ¿cierto? Y escribir, hacer un listado de algunos objetos que según ustedes necesitaban alguna reparación o modificar o transformar, ¿se acuerdan? Ajá. Parece que no. Bueno, como ustedes hicieron esa investigación, yo creo, el número dos dice, de toda la investigación que ustedes hicieron, yo confío en que la hicieron, van a elegir uno de los objetos que eligieron para o reparar, transformar o modificar. ese objeto que ustedes eligieron en una hoja de blog, van a colocar la hoja de blog en forma horizontal, así, así, ¿ya? En una de las partes van a dibujar ese objeto que eligieron. Ahí lo dibujamos solo con lápiz. Mina, lo dibujamos y lo pintamos de acuerdo al color que tenga. Con lápiz de mina y lápiz de colores. Al lado de ese objeto, en la misma hoja, ¿qué van a hacer? Al ladito, arriba y abajo, van a hacer o dos modificaciones de ese objeto o dos transformaciones ¿ya? O dos reparaciones al lado. Eso en una hoja de blog. Ahora bien, abajo, una vez que hayan dibujado las dos transformaciones o modificaciones, ustedes me van a explicar, ¿cierto? Dice, número dos, elige uno de los objetos que elegiste en la tarea que yo les di de la clase pasada. Lo dibuja en una hoja de blog, luego en el mismo objeto que dibujaron al lado, lo dibujas transformado dos veces o modificado o una y una puede ser. Al ladito. Lo dibujan bien, lo pintan, escriben el nombre, arriba puede ser botella de bebida, lo voy a transformar en otra cosa, por ejemplo. ¿Ya? Tres, explica con tus palabras el objetivo de esas transformaciones, por qué lo quieres transformar y para qué y cuál es la función que ellos van a cumplir cuando ustedes ya lo hayan transformado. ¿Me explico, chicos? Les voy a dar ejemplos, pero antes quiero saber si lo entendieron. Dedito para arriba a los que entendieron. Dedito para arriba a los que entendieron. Tomás parece que no entendió. Ya. Chicos, veamos los ejemplos que yo les puse aquí más o menos para que ustedes tengan una idea. Miren, dice acá, tío, tío, poquito más arriba, tío. Ahí, 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 gracias. Fíjense acá. Por ejemplo, yo me voy a poner en el lugar de ustedes. Supongamos que yo elegí, tengo tres objetos para transformar. Tengo dos botellas, una de vidrio, una plástica y una lata. Tengo que elegir cuál voy a transformar. Supongamos que elegí la botella. Entonces, ustedes dibujan el objeto que eligieron, tal cual, cualquiera. Al lado, van a dibujar su transformación. Fíjense acá la transformación de la botella. ¿Qué son? Florero. Y están decorados. Eso, dibujalo al lado. Pero dos diferentes. ¿Se entiende? Ya. Veamos el otro ejemplo. Ya. Fíjense que yo había también elegido unas latas. Unas latas que encontré. Que hice con las latas, las laveras, limpié, las dejé secar. Cuando estaba lista, pinté. Lo transformé en dos baldes decorativos. Las pinté, agregué algo, una manilla, lo decoré, pinté con un color por dentro, con otro color por fuera, etc. ¿En qué lo transformé? En unas latas decorativas que si las regalamos podemos echarle dulces, chocolates, galletas o algún regalito extra a la persona que se lo van a regalar. ¿Ya? Ahí ya tenemos las transformaciones. ¿Cierto? Es más o menos para que ustedes tengan una idea. Ahora bien, encontré más abajo cajas de cartón. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque yo sé que ustedes lo que tienen en todas las casas. La idea es que no salgan, que no compren nada. Ahora, son ejemplos si a lo mejor la mamá tiene una cartera que ya no usa. ¿Cierto? Si hay un cuadro que la mamá ya aburrió ese cuadro y lo dejó por ahí. Todo eso sirve. Ya, Tito, nos muestra lo que viene. Son bonitos los ejemplos, chicos. ¿Se fijaron? Ya. Aquí tengo una caja de cartón. ¿Cierto? Y una botella también. Como la botella ya la transformé, ahora voy a transformar la caja de cartón. Miren qué lindo quiero esa caja de cartón. ¿En qué la podría transformar yo? Así, decorar la caja y luego que ya sea una caja para dejar, no sé, en el escritorio con papeles o para guardar cosas sin que tenga el diseño así, café, se le decora como se ve en la imagen. Como cambiar la apariencia, ¿cierto? La parte estética la cambiamos. El resto se deja igual solo la estética. Es la forma en la que queda igual, ¿cierto? La estructura, ¿verdad? Pero la parte estética y la función cambian, ¿cierto? Ya, 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 veamos ahora. Como estábamos explicando la actividad y dando ejemplos, en la cuatro dice, como ustedes tienen que dibujar en la hoja de blog, cuando esté listo, sacan una fotografía y me la envían al correo. Cuando tomen una fotografía, niños, el trabajo que tienen que hacer tiene que estar cerca para que se note. Si la toman muy de lejos no se va a notar y lo van a tener que enviar de nuevo. ¿Ya? Dice, envíalo en una fotografía, abajo está el correo y en las cinco recordatorio. Recuerda que no se revisarán trabajos atrasados o fuera del plazo. Eso, para que lo sepan y lo vamos a colocar siempre. El cuadro de tecnología, lápiz de mina, de colores, la hoja de blog. Colocamos la hoja de blog en forma horizontal, acuérdense. ¿Cuál es el link de interés en la guía de estudio? Porque ustedes, como yo se las voy a enviar ahora, les voy a enviar la de música y la de tecnología, las dos juntitas, ustedes la realizan. Entonces, eso, para que si tienen alguna duda. Este trabajo es, me lo entregan hasta el 18 de agosto. El próximo miércoles. ¿Ya? Al correo. ¿Qué está? Bueno. Preguntas, consultas, dudas. Al menos yo no. ¿Hay alguien que no entendió, niños? ¿Alguien no entendió? Dedito para arriba lo que entendieron. Ya, el tío Andrés entendió todo. ¿Se fijan? Ya. El resto, todos entendieron. Manito, dedito para arriba para yo saber que no hay problema. Ya la Francisca, David, Jaime, Camilo, Agustina, Francisca, entendieron. El resto, Renato, Benjamín, Fernanda, ¿entendieron? ¿Entendieron? Joaquín, ¿entendieron? Joaquín, No lo veo. Ya, la Fernanda entendió. Renato, ¿entendiste? Benjamín, el gueta, ¿entendió? Jaime, sí. Bien, Benjamín, Renato, ¿entendiste? Benjamín, ¿entendió? Qué bueno. ¿Qué no entendiste, Renato? Profe, esta guía la va a mandar. Sí, ahora. En unos cinco minutos más, al tío Aldo, pídensela a él. Pero Renato, no estás, no estás atento. Te voy a enviar la guía, ¿ya? Ahora ya, ya terminamos, no alcanzamos. Voy a destacar la participación de hoy, de Jaime, Camilo, Tomás, alguien se me escapa por ahí. Ya, los quiero destacar porque participaron muy bien en música y en tecnología. Chicos, hagan los trabajos, mándenlos en las fechas, no se atrasen porque yo no los voy a revisar. Se van a quedar ahí con la nota mínima. Así que, mejor que se apuren. ¿Ya, niños? Sí, ya tengo la nota. Va a ser mi proyecto. Chicos, es la primera nota del segundo semestre, así que, ojo. ¿Ya? Un besito, cuídense mucho, un abrazo, pasen un lindo fin de semana, no se expongan. Ya, chico, chao, nos vemos.